Esta ruta comienza en el municipio de Apulo, ubicado en el departamento de Cundinamarca y me lleva hasta el pequeño pueblo de San Javier, siguiendo los vestigios del antiguo ferrocarril que conectaba Bogotá con Girardot. Apulo es conocido por su agradable clima y por ser un sitio turístico muy cercano a Bogotá, se encuentra a una altura de 420 metros sobre el nivel del mar. La construcción del ferrocarril que buscaba comunicar Bogotá con el río Magdalena inició en 1881 y en 1888 la línea llegó hasta Apulo. Su prolongación fue difícil por la carencia de recursos económicos. Hubo que esperar hasta 1895 para la reanudación de su construcción que se extendió solo 10 kilómetros en 12 años. Finalmente en 1909 llegó a Facatativá y allí empalmó con el ferrocarril de la sabana. De esta manera se eliminó la mula en la cadena de transporte entre la costa y Bogotá. Se tomaba el tren de Puerto Colombia a Barranquilla, barco a vapor hasta La Dorada, tren hasta Ambalema, nuevamente barco a vapor hasta Girardot y dos trenes más hasta Bogotá. Fue incorporado en 1953 a los ferrocarriles nacionales. Inicio la ruta por el cerro Huacana que rodea el municipio. El cerro abarca los municipios vecinos de Tocaima y Kipile. El camino se adentra en la montaña por un terraplén bastante firme y en buen estado, lo que permite avanzar a buena velocidad. Los paisajes de la zona son increíbles. Ríos y montañas llenos de diferentes tonalidades de verde. Esta ruta, como casi todas las colombianas, está llena de subidas y bajadas gracias a nuestra topografía, lo que garantiza diversión permanente al conducir. Música 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 Empiezo el descenso del cerro y sigo avanzando por lugares llenos de hermosos paisajes y típicas fincas campesinas que me llevan al pequeño pueblo de San Antonio, muy cerca del también turístico pueblo de Anapoy. Música Música De San Antonio me dirijo al pueblo de San Joaquín, a unos 8 kilómetros. Música 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 San Joaquín es conocido por ser el principal productor de mango variedad Tommy Atkins, y es un centro de acopio de frutas tropicales de la región del Tequendama. Música 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 En San Joaquín también se encuentra una de las antiguas estaciones de ferrocarril. El último tramo de esta ruta me lleva al pueblo de San Javier. Música Destino final de este viaje y que fue un lugar muy importante a principios del siglo XX con la construcción del ferrocarril de Girardot. Música 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 La actividad del tren también trajo consigo un intenso tráfico de pasajeros que generó la construcción de casas de recreo y hoteles de lujo, Música 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 Música